Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la Memo Tierlys o como bien llamamos aquí la Tierly de Alianza Lima Tierlys y aliancista la cual buscamos siempre discutir, de repente por ahí debatir ciertos temitas que comprenden nuestro aliancismo ese querido sentimiento que tenemos por nuestra Alianza Lima Hoy otra vez en una nueva edición vamos a hablar de un tema bastante popular y que ha sonado en las últimas horas en sí por la salida lastimosamente de Josemir Bayón, vamos a hablar de los capitanes aliancistas hay que ver los jugadores que han portado la cinta de capitán y han demostrado el liderazgo en distintas etapas del aliancismo hoy como siempre para los que son más cercanos digamos o más contemporáneos a mi edad, 30 años, 20 años por ahí vamos a arrancar la década, bueno el milenio del 2000 en actualidad todos los capitanes que han pasado por la Alianza Lima en estos años vamos a calificarlos aquí en tres categorías obviamente también acá hago la aclaración que estamos analizando capitanes que por lo menos fueron usaron esta cinta de capitán por lo menos tres partidos, por lo menos que no hayan sido solamente que fueron capitán una sola vez o que les dieron la cinta de capitán en el transcurso de algún partido no, 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 los 15 jugadores que tenemos acá en pantallas justamente han tenido y han sido capitanes por lo menos más de tres veces en un campeonato nacional tenemos tres categorías, la primera es Simi Capitán, ese jugador que tú ves y te implante el respeto que te grite y tú vas corriendo a hacer lo que dice el capitán ese capitán que ha demostrado ser un gran bastión del aliancismo segundo opción, chévere, un capitán que bueno ha pasado para Agua Tibia que no fue el gran capitán quizás pero que por lo menos ahí fue pasable y la última edición fue Erext que es ese capitán que tú lo ves y lo mandas a rodar, la mandas a la MS capitán que no te implantó absolutamente nada de respeto que al final fue digamos bastante en Agua Tibia así que comenzamos, acá tenemos como digo 15 capitanes en la historia del lencista y vamos a dividirlos en tres, tiene que haber 5 capitanes en cada opción así que comenzamos con el primero que es Marcial Salazar, capitán en el año 2000 de Alianza Lima yo particularmente lo pongo aquí en chévere porque Marcial Salazar tuvo un grupo complicado el año 2000 fue un grupo que era bastante irregular y demás y que no fue digamos al 100% necesario alguien fuerte como líder al final él fue líder en sí, tampoco no fue un gran líder no fue un líder que te gritaba y te implantaba respeto pero sí al menos hizo lo suyo hizo al menos lo que pudo el buen Marcial Salazar obviamente hago la aclaración si tú de repente difieres en algún comentario que tengo déjalo acá en el buzón de comentarios acá te leo con gusto y acá también iremos compartiendo y debatiendo también ahí luego te responderé por el chat siguiente opción Aldair Fuentes año 2019 fue capitán en la era Pablo de Ingochea en la penúltima jornada o en el penúltimo año estuvo el buen técnico uruguayo personalmente lo pongo acá abajo amigos porque Aldair Fuentes no me implantaba respeto fue un líder muy joven, hay que aceptarlo también fue un capitán bastante joven que fue raro verlo como capitán en aquella temporada en Alianza Lima no creo al final que haya sido creo que hubo mayores líderes en ese equipo que al final como que fueron esos capitanes sin cinta como dicen yo creo que Aldair Fuentes va abajo en esta oportunidad siguiente casilla obviamente sin discutir Carlos Ascues el capitán del año 2020 parte del año 2020 también hubieron otros capitanes ese año pero Carlos Ascues creo que va a estar atrás al fondo yo lo voy a poner al fondo o sea a propósito lo voy a poner al fondo no creo que Carlos Ascues fue un gran capitán en el año 2020 le bailó la cinta de capitán hermano así que ahí nomás lo ponemos al señor Carlos Ascues siguiente casilla Jefferson Farfán acá va a haber de repente la primera decisión polémica que voy a poner pero yo a Jefferson lo pongo en chévere adelante de Marcel Salazar ¿por qué no lo pongo como si mi capitán sabiendo que Jefferson es uno de los ídolos de Alianza Lima recientes ídolos de aliancistas con gran trayectoria en la historia de Blanquezul y demás? porque Jefferson todo lo que quieras con goles como goleador, como delantero, como embajador aliancista en el mundo y demás pero no era un líder como capitán es más, muy pocos partidos fue Jefferson Farfán capitán recordamos que este 2021 más capitán fue Josemir Bayón entonces creo que no entra o no lo pondría digamos como en el podio de grandes capitanes al buen Jefferson Farfán sin remerecer la gran carrera que tuvo el buen Jeffrey y acá también ponemos a otro que fue Waldir Sainz ya Waldir lo pongo atrás para los que no sepan Waldir Sainz fue capitán de Alianza Lima en el año del centenario alternó con Pepe Soto pero la mayor parte de los partidos aunque no lo crean Waldir Sainz fue capitán de Alianza Lima en ese centenario arrancando creo que al final en el clausura se le dio un poco más de chance a Pepe Soto como capitán pero Waldir Sainz va por la misma línea de Jefferson no fue el gran líder que necesita un capitán temperamental que ordene el equipo animador, alentador en la cancha yo creo que fue de esos casos que muy bajito fue como como capitán el buen Waldir Sainz siguiente casilla Ernesto Aracaki Ernesto Aracaki mira, creo que vamos a tener un problema acá yo creo que vamos a tener un problema acá ya estoy viéndola pero Ernesto Aracaki lo voy a también poner en chévere por delante por delante de Jefferson porque Ernesto Aracaki si fue al menos un líder fue el capitán al final de bueno, gran parte de ese año fue capitán junto con Hayo del año 2006 Ernesto Aracaki que si te implantaba el respeto pero no terminaba siendo un líder en algún momento en la cancha fue de esos capitanes que siempre como digo hay capitanes con cinta y capitanes sin cinta yo creo que salían Salima con Pepe Soto con Juan Jairo con Martín Liguera con Fernando Martel con Flavio Maestri habían líderes de por medio y muy difícil de repente que un capitán resalte o sea, un gran capitán que explote digamos en este grupo siguiente en analizar y yo creo que tenemos el primero acá Pablo El Chorri Nostrosa yo tengo acá una imagen de El Chorri Nostrosa del 96 porque no encontré una pero en el año 2000 Pablo también fue capitán junto también en el año del centenario también fue parte de ese equipo capitán en algunos partidos capitaneó Pablo El Chorri Nostrosa Chorri ídolo en Alianza Lima infravalorado por muchos yo creo que El Turre es uno es ídolo en sí merece más reconocimiento de la historia de Blanque Azul lo pongo arriba el hombre en el 97 también fue un gran líder en los 90 fue gran líder hombre nacido en Alianza Lima desde bastante tiempo así que al buen Chorri nosotros lo ponemos arriba George Forsyth George Forsyth lo pongo abajo hermano detrás el blanco del final como digo hay líderes que tienen la cinta pero que meh no no terminan siendo grandes líderes y en esa línea va justamente George Forsyth yo creo que Forsyth no no implantó respeto en ese año del 15 el 16 donde fue capitán fue uno de los capitanes bastante flojos en sí de los últimos años en Alianza Lima así que ahí lo pongo abajo a George Forsyth por acá y creo que acá llenamos el pato quintero o sea en el 2013 parte del 2012 yo creo que lo ponemos acá adelante el pato fue también buen buen capitán en algún momento en Alianza Lima cuando la situación quemaba en el cuadro blanco azul así que al pato lo ponemos ahí por histórico también creo que el pato fue un capitán bueno reitero no fue bueno no fue el gran caudillo en sí quien sí fue creo y acá vamos a entrar y acá vamos a llenar creo rápido este tema vamos acá primero con el Coli Bañez capitán de Alianza Lima 2012 2013 2014 campeón del torneo del Inca yo creo que lo ponemos acá arriba el Colo obviamente detrás de Pablo yo creo que detrás de Pablo el Colo el Coli Bañez fue un gran capitán en esa temporada en el 16 que bueno no tiene la cinta de capitán pero yo creo que el Colo en esos años donde Alianza Lima si bien lo que no tenía de títulos tenía de entrega de coraje creo que esos años Alianza Lima le vino muy bien un jugador como el Coli Bañez le regresó la agresividad a la cinta de capitán agresividad que le dio y para mí para mí señores acá voy a ponerle en primer lugar Pepe Soto por excelencia hermano yo he crecido con Pepe Soto como capitán 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Pepe Soto demostró siempre agresividad la foto nomás hermano mira esa foto te pongo el zoom todavía mira esa foto de Pepe Soto hermano siempre mostró agresividad siempre mostró el coraje en un jugador como capitán y eso lo aplaudo así que Pepe Soto arriba primer lugar siempre hay Pepe Soto como capitán un saludo a Pepe Soto si no está bien Pepe Soto gran capitán para mí en mi opinión y creo que el mejor más allá de los que estén ahorita en la lista Pepe Soto para mí el mejor capitán que yo vi en los comentarios me pueden dejar si es que de repente fue el mejor capitán o de repente fue otro por acá que hemos repasado ojo que acá se va a mechar con otro gran capitán de la historia de la encista contemporánea al menos que fue Juan José Jai Olegario la historia nos ha demostrado que cuando Jai no ha estado en Alianza Alianza le venía mal no estuvo en la final del 2009 ausente en parte en la final del 2011 y luego después cuando parten en el 2012 13, 14, 15 después de Colibaño es un nuevo otro capitán que llene digamos el puesto justamente de Juan José Jai Olegario buen heredero de la cinta que dejó Pepe creo que Juan Jai Olegario es el segundo para mí gran capitán por lo menos del milenio aliancista acá creo que nos vamos a agarrar a golpes creo todos acá acá viene Rinaldo Cruzado Rinaldo Cruzado capitán del año 2017 parte del 2020 parte del 2019 si o más no me equivoco yo al buen Rhi lo pongo adelante adelante de Ernesto Herakaki y por ello como digo acá solamente tienen que haber 5 bajo acá a Waldir Sainz con el dolor de mi alma del buen Waldir Sainz lo pongo acá abajo reitero Waldir Sainz como goleador como ídolo como quieras grande arriba siempre pero como capitán no fue digamos el gran líder que se esperaba en el cuadro aliancista a Rinaldo lo pongo arriba porque Rinaldo creo que llegó en el momento que Alianza Lima necesitaba un título banqueó bien jaló bien empujó bien el carro de ese Alianza Lima 2017 tuvo una fase final en el 2020 no hay que negarlo pero creo que por ese año del 2017 yo creo que es uno de los grandes capitanes porque lo pongo adelante de Aracaki adelante de Henry bueno de Marcial y de Jefferson porque es un capitán dentro de un equipo que igual que el 2006 de repente había bastantes referentes pero que él se hizo sentir la voz de capitán en ese año o sea líderes en ese equipo eran Aguiar eran Putrón que ahorita vamos a ponerlo aquí también pero también estaba también Reynaldo Cruzado y fue justamente quien imponía mucho respeto en el cancha así que lo ponemos ahí a él y ahí nomás también está Leao Butrón muy pocas veces un arquero ha sido gran capitán a Butrón siempre ha sido líder en su momento antes de la desgracia del 2020 pero Butrón creo que fue líder en su momento pero saben que en momentos donde justamente las papas quemaron necesitábamos gente fuerte de cabeza Leao no estuvo a la altura hay que ser sinceros ya Leao lo pongo acá igual como chévere porque no voy a negar el camino que hizo Leao antes de ese 2020 pero no es mejor que Henry no es mejor que Ernesto y no es mejor que Rinaldo y acá por ende bajamos con el Lord del Alma a Marcial que ojo ojo si es que quedan por acá yo creo que los últimos los únicos dos que merecen en este título es Fuentes es Forzai y es con ganas acá Carlos Azcues acá estamos poniendo por descarte porque reitero acá todos tienen que tener 5 5 5 para que sea equiparado y como último y acá si lo pongo creo ya ha pasado a la historia del lencista y ahorita vamos a explicar por qué Josemir Bayón y a Josemir lo pongo arriba como si mi capitán no por el tema y no por ser simplón ya del tema ah claro pues como ha sido el actual capitán y demás y ya le han quitado ya le recién dieron contrato y demás no 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 yo creo que Josemir Bayón está dentro de mi lista de grandes capitanes porque Josemir llegó en el momento más difícil de Alianza Lima estuvo en el momento más difícil que fue el 2020 se quedó y supo redimirse supo redimirse en el 21 supo ser el líder del 2022 supo ser el líder en momentos del 2023 más allá de que lastimosamente no se logró el tricampeonato y demás pero Josemir es gran artífice de este bicampeonato que tuvo Alianza Lima recuerden que Josemir Bayón no iba a ser el capitán en este año en este bueno en el 2020 en el 2021 inicialmente es más él no fue capitán en el 2020 él toma justamente la batuta a que Jefferson por lesiones no iba a continuar siendo desde el vamos y justamente el primero que estuvo en la lista para ser capitán fue justamente Josemir Bayón así que bien ganado a que Josemir Bayón va a estar de todas maneras ahí en el podio así que nada muchachos así quedó esta tierra es una tierra bastante flash bastante fugaz en primer lugar como los capitanes grandes capitanes de la década y del milenio en sí capitán queda en primer lugar Pepe Soto le sigue Juan José Javier Legario Pablo El Churri Nostroza Walter Ibañez y Josemir Bayón en el segundo lugar en la segunda casilla como Chéveres está Reinaldo Cruzado le sigue Ernesto Aracaki le sigue Henry Quinteros le sigue Labutón y le sigue Jefferson Forfan y como última casilla la casilla está el señor Marcial Salazar está el señor Waldir Sainz estos dos últimos estuvieron acá en Chéveres pero por descarte han bajado no que no es todo son necesariamente malos simplemente por descarte lo estamos poniendo ahí y si yo considero que si fueron malos capitanes Aldir Fuentes George Forsythe y Carlos Ascues en el último es más ya no lo pondría es más lo saco yo ahorita lo saco hermano ya pero bueno así que nada muchachos esta ha sido la tierla y fugaz de Memorias con una piel de capitanes déjame tus comentarios ahí abajito que tema te gustaría que haga tierlas hermano yo estoy esperando los comentarios de ustedes que me digas que tema te gustaría que debatamos recuerden que estos tierlas usualmente los hacemos en vivo pero en esta semana que no hemos estado haciendo vivos la estamos haciendo acá grabadita recuerda que igual Café Matutino que es el programa que tenemos salimos todos los días bueno de lunes a viernes a las 9 de la mañana y esta semana regresamos con fuerza cuídense mucho déjame tus comentarios déjame tu like y como siempre suscríbete al canal de Memorias de una piel cuídate mucho y recuerda siempre que hoy mañana y siempre arriba alianza toda la vida chau chau